Música Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico Hoy vamos a hacer un semi-unboxing y digo un semi-unboxing porque es una cosa que ya hemos abierto pero que creemos que a lo mejor pues os causa curiosidad saber el formato o en qué consiste un nuevo coleccionable El coleccionable del que estamos hablando no es ni más ni menos que el coleccionable de Watchmen que ha anunciado ECC Os voy a contar un secreto de Planeta Fríctico, esto es una intimidad pero no hemos leído Watchmen Sé que es un sacrilegio, lo tenemos en la lista de deseados desde hace mucho tiempo pero nunca por el motivo que sea hemos acabado comprando lo que sabemos es una obra cumbre de los cómics ECC hace muy poquito anunció que iba a sacar un coleccionable, es el primer coleccionable que hacemos de estas características y pues consideramos que este vídeo puede ir bien para personas que estén interesadas en hacer esta colección o para al menos saber en qué formato van a encontrar este coleccionable de Watchmen Lo primero de todo es decir que no ha sido fácil desde el minuto 1 conseguir este cómic Salió el día 1 de octubre, era un martes y no había forma humana de en mi ciudad conseguir el cómic Por internet tampoco se podía, entonces evidentemente a ECC directamente yo no le puedo comprar En Amazon ponía que la entrega se hacía de 3 a 5 meses, entonces claro, dices, ¿pero esto qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan difícil de conseguir? Hasta que de repente en Amazon me avisó si eres Prime al día siguiente lo tienes en casa Bien, me hicieron el envío, lo que pasa es que en vez de entregarme a mí se lo entregaron a un vecino Entonces, en fin, cuando recibí la caja lo abrí todo para ver que estaba todo correcto Y por eso no hacemos el unboxing como tal, sino que es un semi-unboxing Tenéis que pensar que esta es la primera entrega que tiene un precio de 5.95 Y viene con un cartón, con, pues bueno, coleccionable de la serie de tu vida o algo así, en fin Pero a mí lo que me interesa es lo que es la edición en sí del cómic Van a ser 20 entregas y lo que van a hacer es juntar todo lo que hay de Watchmen hasta ahora Es decir, antes de Watchmen, el cómic de Watchmen y después de Watchmen con el reloj de juicio final Entonces, es la colección completa, además en los lomos vamos a tener toda una imagen Que si es como la que aparece online, pues es muy bonita Y estamos ante una edición que es un cartoné bastante majo Es muy brillante y pues hace pensar en las entregas que tiene últimamente DC Black Label Por ejemplo, la edición de La Broma Asesina de DC Black Label Es exactamente el mismo formato que este de aquí Con las líneas muy rectas, todo como muy brillante Que no tiene nada que ver, por ejemplo, con las ediciones de grandes autores de Batman O Green Lantern Saga o cosas de este estilo No, es una edición, como digo, más brillante, súper bonita La calidad es exquisita Y sinceramente el precio me parece bastante correcto Para lo que son 20 entregas y para la calidad que nos demuestra Como os digo, no he leído nada No sé nada de la serie de Watchmen Entonces empiezo desde cero, no he visto las series tampoco Entonces espero disfrutarlo y espero sinceramente Pues que esta edición llegue hasta el final Porque claro, las últimas entregas todavía no están ni editadas Porque en España el reloj de juicio final todavía ni ha terminado Pero bueno, esperemos que la serie siga adelante Y dentro de poquito en mi apartado de cómics de DC Pues podáis ver cómo continúa avanzando Y hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un vídeo muy rápido Simplemente para que veáis cómo es este primer número Del coleccionable de Watchmen Ya os iré seguramente reseñando cada una de las entregas Porque sí que he visto que personas que son muy entendidas O bastante entendidas en el mundo de Watchmen Sí que han dicho que la manera en la que han hecho El fraccionamiento de los tomos no está muy bien Yo que no he leído nada Os lo diré si voy cogiendo bien la historia Si creo que está bien la separación que hay entre un tomo y otro Y otro y os iré diciendo Por cierto, importante En principio, si no falla nada Las entregas serán quincenales Y la primera son 5,95 Pero a partir de ese momento cada entrega son 9,90 Así que, en fin, como digo Un precio que no me parece excesivamente desorbitado Evidentemente lo puedes encontrar mucho más barato Si te lo haces tú por otra cuenta Pero bueno, ya que han sacado el coleccionable Pues quiero embarcarme en una aventura de coleccionable A ver qué pasa A lo mejor me la dejo y os digo que es una mierda Pero en principio, creo que la voy a continuar Como digo, hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado, deja un like Suscríbete al canal si no te has suscrito todavía Y dale a la campanita para estar al loro de lo que hacemos Comentadme en la caja de comentarios Si vais a hacer este coleccionable O si os parece que es una tomadura de pelo Yo iré informando Nos podéis seguir en redes sociales Como son Twitter e Instagram Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos